¿Qué tal queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que estén muy bien en este miércoles y pues antes de empezar con los temas de este día, pues a saludar al buen Julio y al buen Javan. ¿Cómo se encuentran, chavos? ¿Cómo están? No se pelea. Esperando ya andar con más frecuencia. Anda de vuelta el buen Julio. También se quedó trabado porque con la otra le habíamos presentado como Alan, güey. Yo creo que estaba esperando a Alan. No sabía quién era Alan. No sabía quién era Julio. Dice, ¿Quién es Julio? Pues tú, güey. Y tú, Javan, ¿cómo andas? Anda enojado el Javan, ¿no? Por las noticias de hoy. La verdad es que sí, digo. Fuera tontería de la federación, la verdad. O sea, van de mal en peor y lo peor es que sigue habiendo prensa amiga que lo sigue justificando y inventando una serie de cosas que... Que afortunadamente los propios jugadores son los que están demostrando cuál es el nivel que tienen y quién es el quién tiene razón y quién está equivocado. O sea, ahí sí ya es total de los jugadores los que lo están demostrando y los que a final de cuentas van a hacer ver lo equivocado que están en federación o no. No, y al final de cuentas también pues las mentiras de federación que hacen creer. Bueno, ahorita vamos a hablar del tema Chicharito y vamos a mencionar igual de paso lo de Diego Abreu porque pues ahí hay bastante desinformación en esos temas. Me di cuenta pues en estos días que publiqué algo de Diego y pues bueno, vamos a empezar con los temas. Vamos a hablar con lo del Chicharito, la novela continúa, toda una campaña mediática sobre el delantero mexicano, sobre su posible regreso a la selección, que es si es viable o no. También del probable debut de Jonathan Gómez con la Real Sociedad y hablaremos sobre el nuevo destino de HH. También prácticamente se dice que ya tendría cerrado su nuevo club, así que ahorita lo mencionaremos y pues igual mencionaremos ya en corto tiempo lo del técnico mexicano que está triunfando allá en el extranjero. Bueno, empezamos con lo de Chicharito Hernández que debutó en la MLS 2022 este fin de semana y le dio el gol del triunfo al minuto 90 a Galaxy contra New York City. Aquí todo empezó, bueno, toda la novela empezó cuando la selección en redes posteó la actividad de los mexicanos en el extranjero y en este partido solo publicaron los minutos que tuvo Julián Araujo y Efraín Álvarez que fueron los que tuvieron. De ahí Galaxy pues empezó también con el relajo poniendo de ¿y quién anotó el gol? ¿no? ¿y dónde está el máximo goleador? Entonces obviamente pues toda la gente se le vino a la selección no tanto por un tema de a quién mencionas, de quién está convocado y quién no, sino de dónde queda el respeto hacia tu máximo goleador histórico, ¿no? Entonces no solo se subió Galaxy, también se subió incluso las mismas cuentas de la MLS, Galaxy en inglés. Ahorita me estaba contando Javán que incluso Guiñac ya se metió al tren del Mame y hasta Chico Pérez, ¿no? Ahí en sus redes todos pues haciendo una campaña, pues ¿por qué se tiene olvidado al goleador de la selección mexicana? Que ya demostró que cerró bien el torneo pasado y se decía es que no está teniendo minutos ahorita, están en un receso y pues vuelve su primer partido y gol. Y que prácticamente la selección dijo así como de para que vean quién sigue borrado en selección, publicamos esto y al goleador no. ¿Ustedes qué opinan sobre este caso y pues sobre todo pues igual la campaña mediática que se está haciendo? ¿Creen que termine regresando Chicharito o nos vamos a olvidar? Va a regresar. Y digo, aquí es una muestra más también de que no solo en el tema deportivo, en federación se están haciendo las cosas terriblemente. O sea, también en el tema de comunicación. ¿Cuántas veces nos hemos quejado nosotros de que las convocatorias salen, pero ya o a medianoche o tres días después de cuando lo anuncian o a veces ni siquiera salen convocatorias de las selecciones juveniles? Ya te mandan la convocatoria ya que está el torneo. Nunca te, no te dan un minuto a minuto de los amistosos de las selecciones juveniles. Sus resúmenes, sus crónicas son patéticas. O sea, y aquí, como tú dices, más allá de que mencionen no al Chicharito, ellos se justifican diciendo que es que nosotros nada más publicamos a los que han sido recientemente seleccionados. ¿Hace cuánto Efraín Álvarez no es seleccionado mexicano? ¿Por qué a él sí lo mencionan y a Javier Hernández no? ¿Por qué no mencionas a Carlos Vela? O sea, se supone que tú... Sí, tratan de justificarse, ¿no? Pero al final se terminan contradiciendo. Y deja eso. Se supone que tu selección nacional es el representativo de tus mejores jugadores, ¿no? Entonces, como selección nacional, los convoques o no los convoques, pues creo que tendrías que darle seguimiento a los que están en mejor momento, ¿no? Y decir, miren, tenemos a un Carlos Vela que está rompiendo la liga en la MLS. Vean al Chicharito, marcó un golazo, marcó el gol del triunfo. Vean a la Chófis López. Vean a estos jugadores que en el extranjero están poniendo el nombre de México en alto. Y no, los borra. Simplemente es como si no existieran. Y eso es terrible, porque aquí podemos tocar el tema también de Diego Abreu, ¿no? Aquí es donde entra ese tema. Diego Abreu lo borran, ¿no? O sea, si vienes a convocatoria con México, todo es jijiji, jajaja. Si aceptas una convocatoria para entrenar con Uruguay, ya para nosotros no existes, ¿no? Y después se ponen a chillar que es que el jugador no quiso venir, es que el jugador no sé qué, es que trátalos con respeto. Creo que, para empezar, sabemos que el fútbol es un deporte donde el ego importa muchísimo, ¿no? O sea, todos los futbolistas tienen un ego enorme. Tengan la experiencia que tengan, jueguen en el equipo que jueguen, todos tienen un ego enorme, sobre todo cuando vistan la camiseta de una selección nacional, ya sea juvenil, ya sea sub-23, o ya sea selección mayor, ya sea selección femenil. El hecho de estar en una selección nacional, pues sí, hace que se te eleve el ego, ¿no? Entonces, pues los jugadores también buscan ese reconocimiento por parte de sus selecciones, buscan ese apoyo, buscan ese respeto. El respeto que muchos de ellos, como en este caso Javier Hernández, se han ganado tanto dentro de la selección como en sus clubes. Entonces, que de pronto lo ignores y hagas como si no existiera Javier Hernández, el máximo anotador en la selección mexicana, es ridículo y la verdad es insultante. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. Tal vez, por más que Javier Hernández quiera o el Tata quiera, mientras no haya un respeto por el jugador, por la persona, o sea, por Javier Hernández, deja tú el chicharito, por Javier Hernández, esto no se va a arreglar. O sea, porque también, por un lado, ¿qué te puede decir Javier Hernández? Sí, yo quiero ir a la selección, pero en selección, ¿qué han hecho para mostrar que Javier tiene las puertas abiertas de selección? Si lo tiene ignorado, está en redes sociales. Inclusive esto, que estamos hablando que muy probablemente lo llamen y después de esto, ahora hay que ver la postura de Javier Hernández. Si realmente, tras estos malos tratos, aún tiene... Yo creo que aceptaría, ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta y le conviene jugar en la selección mexicana. Como tú dices, le conviene, porque si lo hace bien y mete goles, se le van en contra a la selección, al Tata y al que tú me digas. Y va a terminar jugando, ¿no? Si recibe este llamado. Pero yo creo que también habría que pensarlo, ¿no? Porque esto que hace la federación en redes sociales me parece muy infantil, ¿no? O sea, el simple hecho de hacer esto es algo demasiado infantil, es algo que es una federación de fútbol y que debería de comportarse como tal y no excluir y, pues, en parte hacer menos. Y no solo por decir que es el goleador histórico de la selección mexicana, ¿no? Podría ser cualquier otro jugador que tuvo paso por la selección o que es mexicano y que matió el gol de triunfo en su equipo y tendría que ser nombrado en redes sociales, ¿no? Por parte de la federación, de la selección mexicana. O sea, sí es una falta de respeto y es una actitud bastante infantil por parte de la federación. Y ojalá que sí regrese, ¿no? Ya vimos esta campaña que varias personas, cuentas en Twitter, se han estado sumando. Y yo creo que eso, de momento, no había surgido desde que Javier Hernández no estaba, ¿no? Ahora que sucede esto, le abren las puertas a que la gente se haga una revolución en redes sociales y yo creo que la federación va a sentir la presión y muy probablemente, como decía Javán, pues, veamos el retorno de Javier Hernández, ¿no? Más amigados que por propia cuenta, ¿no? Ya para que, Gignac, ¿no? Que es uno de tus mejores jugadores en la liga. Que te diga que merece un llamado Javier Hernández por lo que está haciendo. Que un tipo con toda la mercadotecnia y con todo el poder que tiene en redes sociales como es Checo Pérez, te ponga, debe o no, o sea, te ponga la pregunta sabiendo que evidentemente él quiere que regrese, ¿no? Pero te pone la pregunta como para no meterse en broncas él y decir, a ver, ustedes que dicen, ¿regresa o no regresa, no? Creo que, pues, esos sí son temas que, quieras o no, le llegan a oídos de los directivos y, a ver, ¿sabes qué? Sí, están enteradísimos ya de lo que sucedió. Ya no solo es una cuenta X, ¿no? Ya no solo son 10, 15 o mil aficionados. Ya es un Checo Pérez que tiene un gran alcance. Ya es un Gignac. Ya es la MLS. Ya es el club de Javier Hernández. Ya son miles, tal vez millones de aficionados y de seguidores de estos cuatro personajes que están de acuerdo o que pueden estar de acuerdo en que llamen a Javier Hernández. Y si no lo llamamos y perdemos, o sea, es que de verdad, si no llamas a Javier Hernández y de pronto Raúl Jiménez no mete gol a Estados Unidos, meten a Funes Mori y tampoco mete gol o fallan goles y pierde México ante Estados Unidos, hasta aquí el agua. No solo para el Tata, para la federación, para todos los que están ahí. Esto es lo que iba a mencionar, ¿no? Otro punto importante. Somos México, no somos una potencia mundial que tiene cinco centros delanteros para elegir, ¿no? De los últimos buenos que han salido es Raúl Jiménez y el Chicharito Hernández, ¿no? Y párale de contar, no hay otros que hayan alcanzado un nivel como en su momento estos dos lo han alcanzado, ¿no? Y bueno, Javier Hernández, sabemos, todos saben por qué no es convocado a la selección mexicana, problemas extracancha, evidentemente, y sí, tuvo un bajón de nivel, ¿no? Que ha venido recuperando de buena manera, ¿no? Cerró de buena forma el torneo pasado de la MLS y ahora en este primer partido de MLS anota gol, ¿no? Sin duda yo creo que es el ideal para inclusive ser titular ahora que Raúl Jiménez no pasa por su mejor momento, ¿no? Lo de Raúl, hasta el técnico de Wolverhampton en la semana salió a decir unas declaraciones, ¿no? Que tras su regreso y tras este tipo casco que trae le ha afectado en su toma de decisiones que quizá lo desconcentra y todo esto y Javier Hernández debería de ser el sustituto ideal o la pareja de Raúl Jiménez en la selección mexicana, ¿no? No, debería ser titular. Aportaría más, sin duda, que Rogelio Funes Mori, que Henry Martín, que al que tú me digas, que llamen en esa posición en este momento, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, yo creo que estaría entre Raúl Jiménez y Chicharito. Aquí la desventaja que tenemos y la ventaja que tiene en este caso Chicharito para defenderse es que fuera de Raúl Jiménez no tenemos un centro delantero matón, ¿no? Rogelio Funes Mori, Henry Martín no son los delanteros que esperamos y los otros incluso en algún momento se ha tenido que experimentar con el Chucky Lozano como la punta. O falso nueve. Ajá, falso nueve, que cuando sabemos que esa no es su posición natural, ¿no? Entonces, al final, como se comenta, ¿no? A quien se le está subiendo el agua con el pasar de tiempo es a la selección mexicana. Es el mismo caso que pasó con Gerardo Arteaga, que en su momento se decía nos hacen falta de laterales ¿por qué rayos no llaman a Gerardo Arteaga, Julián Araujo? En este caso, en la portería, han aguantado todavía porque también en la portería ya se les está subiendo. Sinceramente, en ese caso, no sé cómo van a justificar que ahorita Memochoa siga siendo el portero titular o que sigas llamando a tres grandes. En el tema de la portería es lo que he dicho. Es un tema de marketing, ¿no? No, y deja eso. Mira, más allá de que sea marketing o de que Guillermochoa sea el patrocinador principal de la selección mexicana, ¿no? Porque es socio de la empresa que patrocina la selección mexicana. Así sea un 10%, sea un 5%, es socio. Y desde ahí ya está mal, ¿no? Que el portero titular sea el socio, desde ahí ya está mal. Pero quitando eso, Orozco es uno de los peores equipos de México desde hace tres años. Calavera, pues, en un equipo limitadón que están haciendo milagros para mantenerse en una buena zona. Sin demostrar nada en selección cada que juega. Y sí, cada que juega se equivoca. Cota, lo mismo. Cada que le dan a portero en selección te demuestra que no es portero de selección. Puede estar muy bien en liga, pero una cosa es el club y otra cosa es selección. Y les pesa. Y ahorita Ochoa cumple completamente con los requisitos para ser titular. Está en el peor equipo de México. Bueno, quitando... Pero bueno, aquí también entra el debate, ¿no? Porque Santos es el otro peor equipo de México y no llamas a Acevedo. Y te apuesto lo que quieras a que para esa convocatoria va a estar Carlos Acevedo. ¿Por qué? Porque está en el peor equipo de México. Y también es... El tema de la selección es un tema complejo, ¿no? Pero sabemos que realmente no están del todo los que deberían de estar y hay muchos que no deberían de estar. Y al final está, ¿no? El caso de Gallardo. También en redes sociales se hizo mucho ruido, ¿no? Se pidió y se pidió y se pidió el regreso de Gerardo Arteaga y yo creo que ya era un tema en el que la federación se vio rebasado y fue regresemos a Gerardo Arteaga y realmente pongamos al que esté en mejor momento, ¿no? Yo creo que de momento sí luce complicado que Gallardo vuelva a ser titular también del... No es titular ni en Monterrey. Exacto. Y luego el tema de Ochoa. Hay muchos, ¿no? Entonces, si Javier Hernández está en mejor nivel que muchos de selección mexicana realmente merecería un llamado, ¿no? Porque... Pero bueno, sabemos cómo se maneja que no está... En realidad, el debate no tendría que ser Javier Hernández. El debate real tendría que ser Carlos Vela. O sea, por más que Carlos Vela te diga yo ya no quiero... O sea, yo ya no estoy para selección. O sea, ya denle chance a los jóvenes. Creo que ahí sí el Tata Martino tendría que ir a comer con Carlos Vela y decirle mira, Carlos, tienes las llaves de la selección. Esta selección va a girar en torno tuyo. Vas a ser el capitán de la selección. Ya tienes un lugar asegurado en el mundial. Pero ayúdanos a clasificar tranquilos al mundial. Te necesitamos. porque nunca en la vida ha habido un técnico que le diga a Carlos Vela te necesitamos. Bueno, el único fue este Miguel Herrera y fue el que lo convenció de regresar a selección. ¿No? Y cuando estuvo Carlos Vela a lo mejor no fue la gran diferencia pero sí la selección se notaba que estaba Carlos Vela en el campo y cuando no estaba también se notaba. Entonces creo que en ese momento el Tata Martino por el momento que estaba viviendo Carlos Vela desde la temporada pasada cómo inició esta yo creo que ahí sí el Tata Martino te va a decir Carlos yo sé que no quieres estar en selección pero mira escúchame. Y es un jugador que marcaría una diferencia o sea tener a Carlos Vela y no tenerlo es un equipo totalmente diferente. Es el futbolista mexicano más dotado técnicamente que hemos tenido en los últimos años. Imagínate Tecatito Carlos Vela y Chicharito en el momento en el que están los tres ahorita y quito a Chucky Lozano porque por la lesión no va a estar en el eliminatorio. Ya está por este mes. No va a estar en el eliminatorio entonces necesitas otro extremo y ese extremo es caro. Está mejor Javier Hernández que Raúl Jiménez hay que decirlo. Si tú aprovechas a un Tecatito que está en un nivel impresionante con el Sevilla a un Carlos Vela que tiene experiencia y que está en un muy buen nivel tanto físico como futbolístico un Javier Hernández que debe tener todo el hambre del mundo de demostrar que todavía está para selección. Súmale un Héctor Herrera que en el Atlético está en buen nivel está también irreconocible está jugando como le pedíamos que fuera titular y que fuera importante el Atlético de Madrid lo está logrando. Luego tienes a Edson Álvarez tienes Eric Gutiérrez tienes Eric Gutiérrez tienes si no quieres poner Eric Gutiérrez tienes a un Charlie Rodríguez que en Corso Azul está jugando creo que como en sus mejores tiempos y como nunca antes además tienes Eric Lera y luego le metes a la central a un guardado ya en un caso extremo. ahora sí si le sumas a Vela y a Chicharito si ya tendrías una selección que realmente le podría competir a Estados Unidos una selección que realmente podría poner en aprieto a Estados Unidos porque ahorita con Raúl Jiménez que no mete gol que no está en el momento que lo vimos contra Panamá que tenía todo para definir y prefería hacer un recorte porque no se tenía confianza mejor y luego no vas a tener al Chucky Lozano a lo mejor el que vas a poner va a ser Alexis Vega pero Alexis Vega de pronto cuando lo pones de titular el güey no te rinde lo igual que cuando entra de recambio lo cual es normal podrías poner Antuna por ahí pero el juego de Antuna es muy diferente y no no podría no le ayudaría tanto a la selección del partido contra Estados Unidos como lo haría un Carlos Vela ¿no? entonces necesitas llevar gente que tenga experiencia y que tenga el hambre de demostrar ¿no? el hambre la tiene Javier Hernández y tiene gol ahorita y la experiencia la tiene Carlos Vela arma la selección en torno a Carlos Vela porque ese también ha sido el problema del Tata Martino no ha encontrado un futbolista en torno al cual armar la selección su futbolista era Raúl Jiménez y mientras Raúl Jiménez estuvo bien la selección digamos que tenía juego decente resultados decentes o sea iba por buen camino porque Raúl te metía a todas cuando Raúl se lesionó ese esquema y esa idea del Tata Martino se fue al carajo por cuando llega a Funes Mori ¿no? exacto pones a Funes Mori pero es completamente diferente a Raúl Funes Mori es totalmente dependiente de lo que hagan los extremos de lo que hagan los mediocampistas Raúl Jiménez no entonces ya desde ahí todo el plan de juego que tenía el Tata Martino y cómo estaba estructurada la selección alrededor de Raúl Jiménez pues se va a la basura entonces ya mejor busca otro jugador al cual armarlo lo intentó con el Chucky Lozano ¿cuál fue el problema? que le dio mucha responsabilidad al Chucky y el Chucky terminó lesionándose casi un partido sí y un partido no un partido sí y un partido no eso también ya no te sirve de mucho entonces pues ya mejor entregale las llaves a Carlos Vela de la selección vamos a jugar en torno a ti el equipo va a jugar para ti y ahora y sería el sueño ¿no? pero sabemos que no va a pasar o sea Vela inclusive hace algunas semanas ¿no? en una entrevista con Hércules Gómez si no mal recuerdo para ahí de Estados Unidos sale a decir ¿no? que prácticamente ya él está cerrado con selección mexicana y que le abre las puertas a los jóvenes imagínate tú eres Carlos Vela y cuando de pronto escuchas hablar sobre ti en algún medio mexicano o algo así ah sí pero es la MLS es que está destrozando una liga de granjeros es que pues la MLS no importa es que ni le gusta el fútbol es que es un agrandado es que no hay que rogarle así si tú fueras Carlos Vela te daría ganas de ir dices güey ¿para qué? ¿para qué me debería esto? pues sí si me quieran pues mejor me voy a mi casa en ese aspecto Carlos Vela es muy práctico mejor me voy a ver básquetbol exacto ¿para qué me voy a desgastar? por algo que ni siquiera van a agradecer o que ni siquiera van a valorar en realidad en México ¿quién valora a Carlos Vela? ¿quién valora esas grandes temporadas que tuvo en la Real Sociedad? o sea cuando fue el tercer mejor jugador de la liga por debajo de Messi y de Cristiano Ronaldo ¿quién lo valora? nadie ni periodistas ni aficionados es como si Carlos Vela no hubiera hecho nada en Europa y ha sido uno de los mejores futbolistas en Europa pero ese tema de que nadie hace nada al final es con todos los mexicanos que no están en selección o que la misma selección te los venden ¿no? incluso con Chicharito que es el máximo goleador se creó una campaña y pues no lo querían todos los mexicanos que juegan para otra selección y pues ahí va el otro el otro mini tema ¿no? que es el de Diego Abreu que Diego Abreu recordemos que él está lesionado desde hace algunos meses y y pues resulta que Uruguay en este tiempo en el que está en recuperación pues Uruguay dice vente a entrenar con nosotros recupérate acá nosotros te te ayudamos con ese tema y pues de Diego Abreu obviamente pues iba a aceptar ¿no? está sin jugar se rompió los ligamentos y pues al final iba a aceptar se le dice oye y México te ha buscado en esto no pues no me han tirado ni un mensaje sabemos que México nada más en Chucky sí nada más en Chucky y sabemos que prácticamente México lo castigó cuando fue el tema del mini torneo juvenil que programaron aquí en donde le dijeron o vas con Uruguay o vas con nosotros y pues Diego Abreu les dijo obviamente voy a ir con ambas selecciones dices y Uruguay no me está limitando ustedes y pues a México no le cayó nada bien lo vetan y te venden como no es que él ya tomó su decisión y pues no no quiso estar con nosotros ¿no? de al final de nos utilizó es lo que andan vendiendo con mediante la prensa amiga por así decirlo y hoy que pues comentamos eso de ese terreno de perdido ya ni siquiera tirándole tanto a ese veto ese castigo sino de haber ese terreno que habías perdido lo pudiste haber ganado como dice Javar ¿no? de decirle sabes que vente a recuperar aquí lo dijimos lo dije cuando se lesionó en cuanto se lesionó aquí lo dijimos si México quiere recuperar a Diego Abreu ya tendría que haber mandado al doctor a un doctor de selección hablar con él ¿qué necesitas? ¿en qué te podemos apoyar? ya tienes un doctor de confianza que te operes y no mira nosotros tenemos estas opciones si quieres vete a hacer tu rehabilitación a México ahí está el centro de alto rendimiento para que entrenes vas a estar con nuestros rehabilitadores o sea mostrarle apoyo pero como dice Alex ni siquiera lo han volteado ni siquiera un hola Abreu ¿cómo te encuentras? ¿cómo va tu recuperación? ¿cómo estás? ni siquiera eso está padre lo de Chucky ¿no? o sea está padre el mensaje que le manda Chucky el mensaje del Chucky yo creo que se lo consiguieron de forma ajena alguien que estaba por ahí en Italia como él tiene amigos familia ahí porque porque no tendría sentido ¿no? el que el Chucky haya mandado ese mensaje y la federación no tenga realmente ningún interés es a lo que o sea de nada sirve que el Chucky entre broma y broma le diga güey ya quédate con México no aceptes otra selección acá te queremos y de pronto pues la selección ahora sí que como vulgarmente se dice no le tire ni un pedo ¿no? ahí es donde insisto está mal la federación se están haciendo las cosas terriblemente mal y está mal también la afición que es ahí lo que te digo cuando un mexicano está con selección por ejemplo Diego Abreu antes de cuando estaba en selección no es el máximo futuro goleador es una gran figura tiene que qué bueno que está aquí está con Uruguay pero es un jugador que no ha debutado ni en segunda división es malísimo o sea cambia y ha cambiado y eso con Luca Romero Marcelo Flores va a cambiar eso si algún día por ejemplo Marcelo si se va con Canadá te van a decir eso no es malo ni ha debutado la postura de la gente va en cuanto a con quién está el jugador exacto pero mira ese argumento que se me hace muy estúpido es que ni siquiera ha debutado en segundo de Uruguay lo matas diciendo llevaron un futbolista de la sub-18 a la selección mayor sin debutar en su primer equipo y ni siquiera haber debutado en el equipo sub-23 y lo llevaron a selección mayor por intereses no me vengan con la estupidez de que es que como no ha debutado es malo entonces también Marcelo Flores es malísimo no y deja eso andaban con lo de no pues en selección no se le tiene que rogar hay muchos mejores que él y vas y preguntas bueno cuáles son tus mejores por él y pues los nombres que te manejan no pues Luis Puente Luis Puente tiene lesionado de lo mismo que se lesionó Diego Abreu y no ha jugado en prácticamente ya va para más de seis meses sin tener actividad lleva como dos años lleva dos años lesionado Puente y los últimos los únicos minutos eran con un equipo de la liga de expansión que era el Tapatío te salen Ali Ávila y le digo el mismo que tampoco pudo ser titular en Rayad 2 de expansión y que pues prácticamente solo brilla en la selección sub-20 con selecciones de su generación y pues ya te mencionan y pues Rodrigo Huescas él sí ya debutó con Cruz Azul Rodrigo Huescas para empezar ni es delantero les digo ni ha logrado consolidarse y ya el otro contra-argumento fue ah sí pero pues Diego Abreu tiene lo mismo les digo entonces no me vengas con que hay mejores delanteros que él porque están en iguales o peores condiciones que Diego Abreu les digo al menos Diego Abreu tiene el tema de que se está formando en un país que incluso jugadores de ascenso saltan directamente a clubes europeos o que él tiene un pasaporte italiano o que su pues su visión es llegar a Europa y que tiene un poquito más de proyección que los jugadores locales pero te digo es la misma información o bueno las filtraciones de la prensa que está a favor del trip porque pues toda la gente dice no es que él rechazó a la selección por ir a Uruguay a ver él no rechazó a la selección México lo castigó porque él quería ir con dos selecciones y salen pues es que tienen que sentir los colores y aquí no se les ruega a nadie Marcelo también con dos selecciones yo me voy a preguntar qué es lo que o bueno se van a ir de espaldas cuando ganan las entrevistas de Marcelo incluso después de haber debutado con selección mayor diciendo que él no ha elegido y que va a ir después de ese torneo de Celaya donde México es que es lo que te digo o sea esta prensa amiga pues sí te avienta puras excusas y todo para tratar de defenderlo lo que es indefendible o sea no se hubiera lesionado Diego Abreu ahorita ya estaría en el primer equipo de primera división de Uruguay no en segunda en primera porque ascendieron y Diego Abreu ya es parte del primer equipo lamentablemente se rompió la rodilla pero ya es parte del primer equipo es más no sé si ya empezó el torneo en Uruguay pero si ya empezó probablemente ya hubiera debutado o sea ya hubiera tenido algunos minutos ¿por qué? por premio haber sido campeón de goleo otra vez uno de los máximos goleadores en todas las fuerzas básicas de Uruguay por haber llegado a los 100 goles o sea allá sí hay recompensa por hacer las cosas bien cosa que aquí en México no hay entonces esos argumentos de es que cuando fue a la gira de España no impresionó a nadie en esa gira de España les metieron 14 goles y él fue el único que metió gol y no impresionó a nadie o sea ahora otro argumento ¿qué selección o qué federación trabaja mejor con sus delanteros? ¿qué federación ha producido mejores delanteros? México o Uruguay en este momento Uruguay tiene a Cavani tiene a Luis Suárez tiene a creo que el del Benfica o sea tiene por lo menos Vico Viñas también tiene a Viñas o sea güey tiene a puro delantero top ¿no? nosotros regresando al tema del Chicharito estamos en el debate de si se debe convocar al Chicharito Hernández o no ¿por qué? porque no tenemos a otro Raúl Jiménez y ya tenemos dos dos delanteros Uruguay tiene como 6-7 para escoger tiene incluso a Jonathan Rodríguez ¿no? que aquí en México rompió la liga ¿no? entonces hay una gran cantidad de delanteros y en su momento Forlano como decía ahorita que es uno de los mejores jugadores del mundo y si le buscas más para atrás pues montones pero lo que voy es si Uruguay sigue tomando en cuenta a Diego Abreu para sus elecciones juveniles es porque realmente sus scouts le han visto cosas muy interesantes a Diego Abreu si Uruguay viera que Diego Abreu no tiene nivel o no tiene condiciones o no le ve en futuro Uruguay ya se hubiera olvidado de Diego Abreu hace mucho porque te apuesto que la cantera de delanteros de Uruguay no solo es Diego Abreu deben de tener 6 o 7 más 7 opciones más nosotros no tenemos esa vida ahorita otro que tienen es Darwin Núñez este delantero del Benfica del Benfica y está jugando Champions League y es joven también y es un muy buen delantero o sea es a lo que voy si Uruguay no le viera calidad a Diego Abreu con la cantidad de delanteros que tiene ni lo volteran a ver y muchos te dirían por ganárselo a México bueno ahorita que está borrado completamente con México y no le vieran calidad tampoco lo llaman o sea ahorita ya Uruguay está lesionado ¿para qué lo llamamos? México lo tiene castigado y está lesionado o sea no le vemos calidad pero al contrario se le ve proyección ¿no? pero pues yo yo insisto son las campañas mediáticas con Gerardo Arteaga se aplicó esa campaña mucha gente no lo quería hasta que tuvo que salir Gerardo Arteaga pues a a explicar ¿no? y a base de actuaciones y mágicamente todos esos que odiaban a Gerardo Arteaga por no sentir los colores ahora son los mismos que lo están pidiendo de titular lo mismo pasó con Chicharito con Julián Araujo yo me acuerdo que cuando representó a Estados Unidos nadie lo quería te decían ese me siente los colores y ahora que juega con México pues con David Ochoa no en el Prolímpico no es que es malísimo es que tenemos mil porteros mejores que él en México para que le ruegan que no sé qué decide por México ya llamen a David Ochoa es que merece una oportunidad que por cierto está lesionado y no pudo iniciar el primer partido de la MLS ¿por qué? está lesionado no pudo jugar el primer partido de la nueva temporada de la MLS es que de verdad esas campañas que están haciendo en Federación con Prensa Amiga en algún momento se les va a terminar volteando porque la realidad va a terminar por alcanzar y por por desnudar todo esto que están haciendo en Federación con las patas ¿no? ¿qué pasó con este Teón Wilke? no, es que a Teón Wilke no lo llaman porque ni es tan bueno no hace diferencia en su equipo es bien malo es bien limitado ni mete goles ya lleva siete goles ¿no? o sea güey ante la realidad no hay argumento que valga ¿no? tú puedes decir que es muy malo pero tú ¿por qué dices que es muy malo? ¿lo has visto jugar? ¿cuántos partidos lo has visto? ¿sabes en qué posición juega? ¿sabes cuál es el plan del club? ¿sabes qué tan qué tan importante es para su club? ¿has investigado algo? o simplemente lo dices pues porque tienes que generar interacciones en tu Twitter ¿no? básicamente y ahí es donde también entra el debate de decir güey sea honesto contigo mismo y si no has visto un jugador güey no opines mejor quédate callado porque al final el que va a quedar mal vas a ser tú y el que va a hacer la burla vas a ser tú ¿no? aquí lo hemos dicho con el Santiago Muñoz no podemos decir Santiago Muñoz lo ha estado haciendo bien o no en el Newcastle porque no hemos visto los partidos o sea no pasan los partidos y a lo mejor el Newcastle te puede poner una crónica que fue muy bueno y de pronto el club rival te pasa el resumen del partido y no ves una sola jugada de Santiago Muñoz ¿no? a lo mejor un tuitero te puede decir no es que Santiago Muñoz es superior a todos los de su club y el partido siguiente ni siquiera lo convocan lo meten de titular y no pasa nada y lo sacan al medio tiempo entonces ¿en dónde está esa superioridad técnica que tú estás diciendo? ¿no? muchas veces simplemente por generar interacciones lo vemos con la cuenta del Newcastle ¿por qué te menciona Santiago Muñoz? sabe que va a generar muchas interacciones de parte de los mexicanos y es dinero para ellos y seguidores ¿no? exactamente pero bueno y pues bueno a ver qué pasa con el tema de estos seleccionados o el seleccionados de México y pues vamos al siguiente tema que es una buena noticia entre tantas malas que se han recibido en estas semanas pues es el probable debut de Jonathan Gómez con la Real Sociedad seguramente ahorita que estén viendo pues el video el partido ya haya terminado porque se graba el martes acuérdense y pues Jonathan Gómez está convocado para el partido entre entre Mallorca y la Real Sociedad que es este fue este miércoles a las 2 de la tarde recordemos que Jonathan es un lateral izquierdo que tiene 18 años apenas y que llegó a se incorporó a la Real Sociedad en este enero es decir que tiene tres apenas tres partidos desde su llegada todos ellos con el segundo equipo de la Real Sociedad en la liga de ascenso de allá ha jugado tres partidos consecutivos ya dio una asistencia y pues el premio a su buen nivel que ha demostrado en menos de un mes pues ahora está convocado o contemplado para el partido entre la Real Sociedad y el Mallorca en un partido que es por parte de la liga española ¿qué les parece esta noticia? y pues también pues la rápida adaptación de Jonathan Gómez bueno y también recordarles que Jonathan al igual que otros jugadores aún no le ha cerrado las puertas a la selección mexicana justamente iba a decir que buenas noticias entre comillas porque aún no le cierra las puertas a ninguno pero en cuanto en estos momentos yo creo que Estados Unidos va a un escalón arriba en cuanto a probabilidad de quedarse en futbolista a Jonathan Gómez inclusive ya es que es fácil Estados Unidos desde ahorita yo creo que ya le ofrecería ser titular y si llega a debutar con el primer equipo de la Real Sociedad lo van a traer y va a ser titular izquierdo inclusive en partidos de eliminatoria porque lo hemos venido mencionando Estados Unidos si se atreve a poner a estos jugadores de una vez por todas y México le ofrecería una sub 23 una sub 20 porque sub 18 ya no alcanza pero yo creo que es la diferencia y yo creo que buenas noticias entre comillas lo otro es que lleva tres partidos como titular creo que antes de debutar estuvo dos en el banquillo y hablar de la buena adaptación que ha tenido y yo creo que no es sorpresa la mayoría de futbolistas que han salido de la MLS se están adaptando muy bien y muy rápido al fútbol europeo prácticamente llegan y su proceso de adaptación es muy rápido y después ya son titulares y esta es una muy buena noticia que tras tres juegos con el equipo B ya el equipo el equipo principal se haya puesto los ojos en él me parece que es muy interesante e incluso aunque no haya debutado ahorita en este partido contra el Mallorca eso como dices es una gran noticia que de una forma rápida ya está siendo considerado para el primer equipo y eso pues significa que al final de temporada en caso de mantener su nivel podría tener minutos y claro que es buena noticia porque yo creo que es un avance muy rápido que antes de los seis meses estando en España ya tenga minutos en primer equipo recordemos que él viene de una liga inferior en Estados Unidos incluso yo creo que está para esta fecha FIFA de de marzo va a estar presente en alguna convocatoria no se sabe cuál pero yo creo que en alguna va y tiene que estar ojalá sea con México ya sabemos en cuál luce complicado pero va a estar pero ya sabemos en cuál ya sabemos en cuál o sea cómo vas a dejar de llamar a Gallardo para llamarte un chavito que tiene 19 años que apenas no tiene 18 años apenas 18 con más razón y que ya es en segunda elección de España o sea cómo o sea cómo vamos a hacer eso es abaratar a la selección o sea aquí no importa que tengan talento o que tengan calidad lo que importa es que jueguen en México y sean malísimos si son buenos no caben en selección mexicana que sean de equipos del norte ¿no? sí o sea güey a mí a mí sí me sorprende que le haya llegado tan rápido la oportunidad del primer equipo independientemente de que juegue o no yo pensé que sí iba a tardar un poquito más pero si se tardó nada más tres partidos en demostrar que tienen nivel para ser el primer equipo qué tristeza para el futbolista mexicano formado en México qué pinche tristeza estos güeyes se tardan seis meses en que les den una oportunidad es una tristeza es el caso de Orbelín contra Jonathan Gómez uno llegó ya incluso siendo seleccionado de selección mayor habitual obviamente y el otro llega de una segunda división de una liga inferior como queremos demostrar aquí y uno ya está teniendo incluso siendo considerado güey Johan Vásquez ¿cuánto tiempo se tardó? ¿cuánto tiempo se tardó Gerardo Arteaga en Bélgica? Diego Lainez ¿no? todavía puede pero te digo qué pinche tristeza el nivel del fútbol mexicano de verdad qué tristeza o sea esto sí te demuestra que la formación en México es es tristísima o sea es tristísima que un futbolista que llega de una segunda división de Estados Unidos que prácticamente es semiprofesional tardé tres menos de tres meses o sea él llegó en diciembre dos meses dos meses se tardó se tardó dos meses en que lo subieran al primer equipo o sea y digo independientemente que o no dos meses se tardó en demostrar que tiene nivel para jugar en el primer equipo eso de verdad es increíble y es triste por el fútbol mexicano por más que quieran defender a las fuerzas básicas en México a la liga sub 20 a la liga de expansión quieran defender lo que quieran defender aquí hay una muestra más de que en Estados Unidos si se trabaja bien en fuerzas básicas porque su trabajo no es un trabajo a nivel juvenil no es un trabajo a nivel límite de edad es un trabajo a nivel profesional a Jonathan Gómez lo pusieron a jugar desde los 16 años contra futbolistas de 25 de 30 de 35 años de 23 años contra futbolistas que ya no tenían límite de edad con experiencia en selecciones nacionales experiencia en primera división experiencia en Sudamérica experiencia en Europa toda esa experiencia que fue adquiriendo hasta que cumplió 18 años en esa segunda división ahorita está cobrando por toda esa experiencia que adquirió mientras aquí seguimos esperando a que Jordan Carrillo a que Omar Campos a que el que tú me digas a Gallardo o incluso a Gallardo pueda ser algo decente y lo que podría ser es que es prácticamente un hecho que Estados Unidos se lo va a terminar ganando de qué posibilidades para México las hay como ha pasado con muchos futbolistas para todos las hay para ambos bandos pero México nunca los toma en cuenta como debería de ser lo que sería una lateral izquierda de Gerardo Arteaga y compitiendo con Jonathan Gómez por ganarse el puesto titular de la selección mexicana y hace unos días yo puse un tuit que la lateral derecha de México para el Mundial estaba entre Jorge Sánchez Julián Araujo y Alan Mosso Alan Mosso vive un gran momento Jorge Sánchez es un futbolista inconsistente y Julián Araujo ha venido demostrando que tiene con qué pelear para un lugar en la selección mexicana y me pusieron muchísimo que Diego Barbosa de Atlas que está teniendo un buen torneo con Atlas y está haciendo bien las cosas y ahorita estoy checando la edad de Diego Barbosa que es el lateral de Atlas y tiene 25 años o sea sí, ya no solo era un futbolista mira nos podemos dar lo mismo porque fue este torneo donde empezó donde empezó a despuntar pero él tiene 25 años es que volvemos a lo mismo hubo gente que pedía a Aldo Rocha para selección mayor Aldo Rocha Dios mío ¿qué va a ser Aldo Rocha contra Edson Álvarez contra Héctor Herrera contra Eri Gutiérrez y contra Andrés Guardado mira deja a todos los que juegan en Liga MX a estos cuatro que juegan en Europa ¿qué va a ser al lado de ellos? el ridículo perdón pero solo va a ser el ridículo ¿no? entonces yo por eso siempre le digo neta déjense de tontería no puedes seguir llamando futbolistas que empiezan a destacar a los 25 años no no los puedes premiar no los puedes premiar no puedes premiar tanta mediocridad así como he dicho que no puedes premiar la mediocridad de llamar porteros que están en equipos que son los peores de México que son los últimos lugares tampoco puedes premiar ese tipo de mediocridad ¿qué pasó? no tanto pedían a Reyes de la América para la selección ¿qué pasó cuando fue a selección? ¿qué hizo? el ridículo el ridículo ¿qué pasó con Jared Ortega? lo mismo ya no lo volvieron a llamar porque se equivocó tanto y demostró que no tiene nivel que ya no se van a resguardar con él hasta que no demuestre que ha madurado y que realmente puede contra Cruz Azul no pudo fue totalmente exhibido contra otros equipos lo mismo entonces ya o sea de verdad dejen de sobrevalorar al futbolista mexicano no tiene el nivel no lo tiene o sea son contados con los dedos de una mano y te diría que solo con un solo dedo bueno así serían como cinco los que realmente tienen nivel en Liga MX para jugar en selección mexicana nada más inclusive el tema de la edad puede ser subjetivo porque hay futbolistas que destacan a una edad tardía y un claro ejemplo puede ser Oribe Peralta que destacó tarde y los años buenos que tuvo tuvo un muy buen nivel ¿no? ¿pero qué hizo? le dio la medalla de oro a México en los Juegos Olímpicos ajá en un torneo con Sabatón no bueno pero pero tuvo pero tuvo un nivel sobresaliente ¿no? ¿pero en dónde? en la Liga MX ah pues exacto pero en selección ¿qué hizo? eso es el mayor logro en un torneo con límite de edad compitió contra un chicharito que pues en ese momento estaba en el forno exacto pero ¿qué hizo en selección? un solo gol en el mundial un solo creo que nada más jugó un mundial o sea no puedes premiar ese tipo de mediocridad explotar a los 25 26 años wey ya o sea qué bueno que funciona la Liga qué bueno que Oribe Peralta fue un histórico en la Liga MX y nada más le alcanzó para eso ¿no? y qué bueno hasta ahí quedó gran carrera en México pero no más no se le puede poner como un histórico del fútbol mexicano se le puede poner como un histórico de la Liga Mexicana tal vez pero del fútbol mexicano lejísimos lejísimos ¿no? este Barbosa ¿a dónde va a llegar? con 25 años ¿a dónde? ¿a dónde? ¿cuál va a ser su máximo? jugar en Cruz Azul o sea aspirar a Europa está prácticamente imposible ¿cuál es su techo? jugar Tigres jugar en Monterrey ¿eso es su techo? ¿eso es a lo máximo que aspira? va a terminar en la MLS ¿no? como otros y si quieres destacar mucho ¿no? sí la competencia en la lateral derecha de México en este momento tendría que ser Mozo y Julián Araujo punto no hay más o sea Jorge Sánchez tenía potencial pero con la lesión que tuvo de aquí a que se recupere bien y que empiece a agarrar nivel y tal vez tampoco sea de un nivel que tú digas wow este güey está para cosas muy inconsistente exacto y pues también empezar a contemplar a Jonathan a Jonathan Gómez porque si hay algo cierto es que si llega a debutar con la Real Sociedad ya tampoco por haber perdido esos últimos meses tampoco te va a aceptar ir a una selección Zumpente siendo jugador de primer equipo tienes que ofrecerle la selección mayor y digo incluso siendo jugador de segunda división de España con 18 años ya estás para selección mayor ya estás o sea ese también es uno de los grandes problemas y de la mentalidad que hay en selección mexicana si no eres Messi no nos sirves y ni siquiera tenemos un Messi en selección o sea desde ahí estamos mal en ese momento con esos tres partidos en segunda división y ahora con esta convocatoria ahora sí este sí ya es material de selección mayor es más cuando llamaron a Marcelo Flores aquí lo dijimos Jonathan Gómez tiene más mérito para selección mayor que Marcelo Flores y aquí está al final y al final este pues Jonathan ahorita no está siendo convocado por un Granada o un Getafe que están en puestos de descenso estaba siendo convocado con el primer equipo de un club que está peleando pues puestos europeos entonces yo creo que Jonathan Gómez tendría que ser llamado a selección y pues México se tiene que poner las filas porque con este llamado Estados Unidos no va a aflojar en ese lado el jugador quiere venir pero pues si no se le dan las facilidades tampoco él va a tomar un avión con bocas es lo que hemos dicho con todos él no va a llegar a la federación a decir soy Jonathan Gómez y quiero jugar con ustedes no lo van a dejar entrar sí claro exacto y pues bueno ya nos vamos al último tema de el día de hoy que es HH Héctor Herrera se está ha estado en el ojo del huracán no sólo por su buen momento sino también porque ya va a ser jugador libre a partir del 30 de junio el Atlético de Madrid no le ha renovado y pues hace una semana se reveló que Houston Dynamo le había puesto una oferta sobre la mesa o este martes Luis Omar Tapia ha revelado en la exclusiva que el mexicano ha aceptado esa oferta y que se estaría uniendo al término de su contrato con Atlético de Madrid firmaría hasta el 2025 y pues se estaría anunciando incluso en las próximas horas de acuerdo a Luis Omar Tapia este tema incluso ya ya fue confirmado pues por uno de los agentes del momento perdón uno de los periodistas del momento que sabemos que trata ahorita anda muy bien en la MLS porque por si entonces lo compartes porque si hay algo de verdad Fabricio Romano que pues también ya citó el tuit de Luis Omar Tapia diciendo que Héctor Herrera se une a Houston Dynamo como ven este fichaje la inminente llegada de HH se las hace hay algo que rescatar dentro de todo lo malo porque pues sabemos que irse a los 31 años y sobre todo este nivel que había demostrado en sus últimos tres partidos yo creo que ya era una mala decisión para HH yo creo que no hay nada rescatable en esta negociación y justamente se le venía criticando mucho y en estos últimos partidos jugó Champions League y en la liga yo creo que demostró que aún tenía nivel para seguir compitiendo al más alto nivel si bien quizá no ya en la liga española pero seguir en Europa yo creo que era importante y un claro ejemplo de esto que es más grande que Héctor Herrera es el caso de Andrés Guardado un ejemplo de que aunque pasen los años y se sigue manteniendo a un buen nivel eso se contagia y el buen nivel sigue quizá en cuanto a lo físico ya no rindan de la misma manera pero el estar allá evidentemente va a hacer que tu juego sea mejor que estando en otras ligas de menor nivel y no es un secreto a voces que la MLS es una liga que ha tomado relevancia y han traído jugadores ya no solo para el retiro como en su momento trajeron a Lampard a Gerard a Kaká David Villa ya que sí ya eran jugadores grandes ahora están contratando trajeron a Carlos Vela trajeron a Chicharito trajeron a Lorenzo Insigne ya son jugadores probados a Sherdan Shakiri el suizo que todavía tienen un buen nivel y una buena edad para responder y yo creo que el caso de Herrera es uno más de ellos jugadores ya probados en Europa Herrera inclusive capitán en el Porto y en el Atlético de Madrid si bien no ha tenido las oportunidades que nos gustaría en las que ha tenido se le ha visto jugando de buena manera es prácticamente un hecho el fichaje inclusive le dijeron que en 24 48 horas se iba a estar haciendo oficial y yo creo que es algo en lo que a mí personalmente no me gusta estamos a la vuelta de la esquina del mundial es un año mundialista y qué mejor que Héctor Herrera llegara con un nivel europeo y ahora va a llegar con un nivel de la MLS así de fácil aquí el programa pasado donde tocamos este tema de esta oferta si lo veíamos como una como un doble filo o sea cuando tocamos el tema Héctor Herrera no era titular en Atlético de Madrid entonces el hecho de tener minutos en la MLS prácticamente garantizados hasta cierto punto era buena noticia porque ritmo futbolístico y vas a tener ahora que es titular en Atlético de Madrid y que está siendo importante en el equipo si es un retroceso muy grande de cara al mundial porque en el Atlético y tal vez quedándose en un Getafe o renovando con Atlético o yéndose un Rayo Vallecano y teniendo minutos iba a tener nivel y ritmo en la MLS va a tener ritmo pero no sabemos qué nivel y justo lo platicábamos Alex y yo antes de empezar esto la única manera de que realmente le funcionara a Héctor Herrera la MLS es que alcanzara un nivel como el de Chicharito o el de Carlos Vela o sea básicamente destrozar la liga o sea ser el mejor de la liga dominar por completo la liga ahí sí te creería que le podría ayudar pero si si es un Jonathan dos Santos por ejemplo ya ya ni siquiera al mundial iría o sea ya para qué con ese nivel para qué no aportaría nada la verdad es que no aportaría nada nuevo y también es un tema personal está cerca de cumplir los 32 y yo creo que ya está pensando evidentemente en esos últimos años de carrera en el retiro y por lo tanto yo creo que la paga de sí es un agente libre, pudo haber hecho como un acuerdo para llegar después de diciembre y pues ahorita en este verano firmar con otro club por seis meses, cosas que algunos jugadores suelen hacer este tipo de movimientos, sobre todo para llegar a topo al Mundial. Yo creo que es una idea muy arriesgada, puede que le salga bien, como dice Javán, si sale el tema como de Carlos Vela o Chicharito, donde toma un segundo aire. Y que tiene nivel para hacerlo, en su momento tiene el nivel para ser el mejor mediocampista de la AML. Sí, pero también siento que como a lo que le pasó al principio con el Atlético, también tiene el nivel como para ya terminar de enterrar su carrera, porque lo que he visto con Héctor Herrera es que cuando está motivado te juega bien. No sé incluso si estos últimos tres partidos lo hizo como para lograr algo con la gente de Houston, Dynamo, y sí fue una cara total que mostró de un año y medio a un mes. O sea, estos tres partidos son otra cara total de Héctor Herrera en mucho tiempo. Y si está en una zona de confort ahí en la MLS, pues prácticamente nos vamos a ir despidiendo de un mediocampista que estaba haciendo las cosas bien o que estaba resurgiendo aquí en Europa. Yo creo que sí se podía haber quedado en España, pero pues la decisión también ya está tomada. En cuanto a lo personal es muy favorable, en cuanto a lo futbolístico, ahí es donde hay ciertas dudas. Sí, sobre todo en año mundialista. O sea, si tú me dices que esta decisión la toma en enero del próximo año, no, o sea, terminando el mundial, dices, adelante, ya dice lo que tienes que hacer en selección, tuviste un buen mundial, tuviste un mal mundial, como sea que pase, pero bueno, ya no llegas al siguiente mundial, ya quieres pensar en tu retiro, ya quieres pensar en una mejora económica, muy respetable, adelante. Pero que sea seis meses, bueno, ni siquiera seis, tres meses antes del mundial, ahí es donde, híjole, está fuera de la cosa. Pero bueno, a ver cómo le va a HH, esperemos a que se haga oficial o simplemente que sea una de las pocas fallas que tiene Fabricio Romano, ¿no? No, no creo. Yo creo que si Fabricio Romano lo dijo es porque es prácticamente un hecho, ¿no? Inclusive desde hace unas semanas para acá se empezó a relacionar con el tema de la MLS, ¿no? Y sabemos que si lo puso él es porque yo creo que prácticamente está cerrado, ¿no? Ya me pasó algo curioso a la mañana, me metí a la cuenta de la MLS en español y justamente acababan de subir... No, espera. O sea, justamente acababan de subir algo de Héctor Herrera, de que Héctor Herrera decía como cosas positivas de por qué podría ir a la MLS y en ese momento no la abrí y después me acordé, la quise abrir y ya no estaba, la habían borrado, pero sí me surgió la duda de que se podía venir algo de Héctor Herrera a la MLS y ya por ahí estuvo curioso. Ya después, hace algunas horas, se hizo prácticamente oficial la llegada, ¿no? Sí, sí. Entonces por ahí puede ser, pero pues ya si todo ocurre normal, Héctor Herrera, nuevo jugador del Houston Dynamo, a esperar pues el nivel del mexicano y pues como creo que todos coincidimos con una tristeza que haga esto antes del Mundial cuando pudo haberlo alargado al menos unos meses más. Y antes de despedirnos, una mención especial a Benjamín Mora, entrenador mexicano que acaba de levantar un nuevo título ahí en Malasia. Este no lo hacemos tanto tema porque si lo hiciéramos lo tendríamos que mencionar cada tres meses porque lleva nueve títulos allá en Malasia desde que llegó a dirigir al Johor Darul Taksim. Ha ganado cuatro ligas. Qué buena pronunciación, ¿eh? Qué buen Malayo, o sea, para el inglés es malísimo, pero para el Malayo... Oye, está listo para ir a ser periodista allá. A ver si me escucha y me lleva como algo de relaciones públicas. Sí, 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 o por lo menos para ir a cubrir la liga. O sea, ya estás listo. Que me lleve, recoge pelotas, no hay pedo. Depende de cuáles sean. Sí, es correcto. De los que ustedes quieren, no. Ya aquí haciéndole a la vez de grano, ¿no? Sí, sí. No podrían faltarlo. Sacando el cobre a relucir, ¿verdad? Pues ha ganado cuatro ligas, cuatro supercopas y una copa. Nueve títulos en, pues creo que unos tres años que ha estado al frente del equipo. No, ya lleva como cinco, ¿no? Antes estaba Luciano Figueroa. No, ya, ese tema ya lo dejamos claro. Ya entendimos qué pasó ahí. Sí, ya entendimos, pero bueno, ya tiene como unos cinco o seis años. También a ver si pronto, bueno, oficialmente es desde el 2018, pero él está en el equipo desde el 2015, alternando entre el equipo A, entre el primer equipo, segundo equipo. Y, pues, estando ahí bajo el mando de Luciano Figueroa, pero, pues, lleva nueve títulos como en esta, digamos, en esta etapa de DT desde el 2018. A ver, pues, ojalá le siga yendo bien y que pronto podamos verlo en un fútbol, pues, de mayor exigencia, ¿no? Sí, o digo, por lo menos la selección de Malasia, ¿no? Sí, sí. O sea, yo... Ya empieza a llevarse a futbolistas mexicanos también. Ah, sí, ojalá. Lo veo bien. Primero se va a llevar al Alex para que maneje las cuentas. Para que le maneje las pelotas. No saquen el cobre, porfa. Tú lo dijiste. Ya no se puede platicar. Solito se sentó el Alex con sus cosas. Sí. No, pero, o sea, ya hablando en serio, sí, yo creo que ya sería tiempo de que Benjamín, pues, buscar ahí algo mejor, ¿no? O sea, tal vez no te pido Europa, ¿no? O a lo mejor sí, pero tal vez un Finlandia, un Dinamarca, Noruega, una liga de ese tipo. O, pues, tratar de dar el salto a una segunda división en China, en Japón, en Corea, ¿no? Algo que le represente ya también una mejora en lo deportivo, en lo económico, pues, creo que no va a encontrar algo mejor porque, bueno, está en el equipo más importante de Malasia. El dueño es un jeque, el dueño es un jeque, es muy amigo del dueño, tiene un muy buen salario, tiene un gran nivel de vida ya, entonces, en cuanto a lo personal, sí está difícil que encuentre algo mejor. Dicen que él usa de papel de baño o billetes de 10 dólares, güey, entonces... Sí, exactamente. Imagínate, güey. Entonces, pero en lo deportivo, creo que sí ya debería de buscar algo más, o sea, está padre que le esté ganando todo. Que tiene las licencias UEFA también, entonces ya... Sí, tiene hasta la de Sudamérica, o sea, la de Conmebol. Sí, ya preparado está. Exacto, y digo, sí, ya en lo deportivo tendré que buscar algo más, está muy padre ganar todo, pero ya también hay que cambiar de aire. Un nuevo reto, un nuevo reto, sí. Exactamente, un nuevo reto. Sí, pero pues bueno, a ver cómo le va, esperemos que pueda cambiar de aire y pues, sobre todo, pues, muchas felicidades. América es una opción, no tiene entrenador. Sí. Nada, van a aguantar a Solari hasta el final, dice el buen Julio, tenemos... No, aunque esté Solari no tiene entrenador. Sí, pero bueno, pues, esto es todo por hoy, chavos. Estás muteado, Julio. O sea, no te puedes defender muteado, o sea... Sí, 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 allá se me pegó lo del Alex, que es que se me olvidó, ¿no?, de estar ausente a algunos podcasts, ya se me había olvidado. Que va a llegar la Carmona y va a salvar el barco de América, era todo lo que tenía que... Ah, bueno, ahí está Puebla, ahí está Puebla. Sí, ahí está Puebla, entonces, que llegue y ya de ahí da que dé el salto como la Carmona. Pero primero que aspiran a Solari, porque así yo no veo para cuándo, la verdad. No hay con qué pagarle la rescisión de contratos. Estás diciendo que el dueño de la televisora más importante se... Es pobre. ¿Es pobre? Si quieres, yo le presto mis ahorros, güey. Bueno, va. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos vemos el jueves allá en Twitch, arroba eaztecasmx. Y el domingo nos vemos aquí de vuelta esperando contar con todo el roster completo. Muchísimas gracias, síganos sentados en nuestras redes sociales como arroba eaztecasmx o embajadores aztecas. Denle like, suscríbanse y nosotros nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima. ¡Gracias!